Pueblos del Misterio, sean bienvenidos a la Comisión Enigma. La región histórica del Darien, también conocida como Tapón del Darien o Selva del Darien e incluso Infierno Verde, abarca territorios entre Panamá y Colombia. Fue el lugar del primer asentamiento colonial español en el continente americano, Santa María la Antigua del Darien. La zona es reconocida por ser una ruta migratoria extremadamente difícil y peligrosa, afectada por condiciones naturales adversas como inundaciones, picaduras de insectos y heridas por plantas, lo que puede llevar desde lesiones simples hasta la muerte. La región ha funcionado como una barrera natural que interrumpe la carretera panamericana, siendo denominada el Tapón del Darien. Este obstáculo geográfico ha dificultado la comunicación por carretera entre América Central y América del Sur. A pesar de los intentos que algunos gobiernos por establecer una conexión terrestre, la falta de vías de transporte ha persistido. El Tapón del Darien es una ruta migratoria importante, pero también una de las más peligrosas del mundo. Los migrantes, en su mayoría, deben tomar un ferry desde Colombia hasta pequeñas poblaciones en las afueras del Darien. Luego, siguen rutas terrestres, a menudo guiados por contrabandistas locales, enfrentando condiciones difíciles en la selva, donde no hay señal de telefonía móvil. Las rutas varían en duración y costo, con tarifas más altas para caminos más cortos y seguros. El viaje presenta numerosos peligros, incluyendo la escasez de recursos, enfermedades, lesiones por la geografía accidentada y la amenaza de delincuentes. Las cifras de muertes y desapariciones en la región son alarmantes, con informes que sugieren que las cifras oficiales podrían subestimar la realidad. Los peligros no solo provienen de la naturaleza, sino también de la violencia sexual y los ataques de delincuentes en la selva. En resumen, el Tapón del Darien es una región históricamente significativa, pero también un área de tránsito migratorio peligroso y desafiante, marcada por condiciones adversas y riesgos para aquellos que intentan cruzarla. Ahora, es mi turno de contarles algunas historias inexplicables, paranormales, mitos, leyendas, creepypastas. Recuerden que al final son ustedes quienes sacan su propia conclusión de lo que aquí se cuenta. En esta ocasión, historias paranormales en el Tapón del Darien. Bienvenidos. Siempre soñamos con aventurarnos en tierras lejanas, Howard, cumplir sueños y sacar a nuestras familias adelante. Es un sueño de todo latino, pero jamás imaginé que ese viaje con mis dos mejores amigos desde pequeños a Estados Unidos se convertiría en una pesadilla inimaginable. Antes de adentrarnos en la selva, uf, un mes atrás creo yo, mi mejor amigo se me confesó, declarándome su amor y que toda la vida me había esperado. Eso fue muy maluco porque ya habíamos cuadrado casi todos los tres para viajar y él me sale con eso. Aunque traté de ser gentil al rechazarlo, su ira fue palpable, transformando su esencia de una manera que nunca había visto en él. Cambió rotundamente y creo que desde ahí él planeó todo. Yo me di cuenta y le conté a mi amiga lo que pasó para que estuviéramos alertas con él, pues ya estaba desconfiando. Siempre pensamos, hasta ese día, que estaba solo de mal genio y no nada tan terrible. El camino entre la selva fue agotador y perturbador. Días de camino y ya ni para estar a la defensiva con él nos daba el cuerpo o el ánimo, pues tocaba estar a la defensiva era con todo. Ver familias agotadas, personas que no quieren seguir y muchos que padecen hasta morir en el camino. Eso nos marcó la vida. Esa selva es magnífica, pero para uno que va así es un infierno verde. Así pasamos mucho tiempo sin descolgarnos del grupo, hasta que nuestro amigo comenzó a decir que algo lo había picado en la pierna. Claro, todos nos preocupamos, pero le advirtieron a él que si se quedaba del grupo era asunto suyo, porque no podían esperar a nadie, pues los coyotes podrían estar siguiéndonos. Yo lo defendía, pues se veía que estaba muy mal y ya no podía ni caminar por la picadura, la cual pues nunca la vi, pero igual lo defendía. Y no la vi pues porque él se agarraba el pantalón haciendo gestos de dolor y el pantalón no dejaba ver nada. Nosotras decidimos ayudarlo a caminar por un largo tiempo hasta que nos tocó parar en un pequeño río que pasaba por allí. El grupo finalmente nos abandonó. Yo estaba destrozada, triste, desolada puedo decir. No me imaginaba haber estado en esas y mi familia lejos preocupada. Yo que por fortuna lo tenía todo en la vida. No lujos, pero por lo menos estaba estudiando y tenía mis cosas en Cali. Lloré mucho porque vendí todo en Cali para vivir este infierno y me estaba arrepintiendo. Mi amiga se acercaba a nuestro amigo para darle algo de comer. Ella lo recuesta en el piso un rato mientras se dirige al río a beber agua y lavarse un poco. Mientras tanto yo me recosté junto a un árbol. No recuerdo bien si por un momento me había quedado dormida, ya que no me di cuenta de lo que pasaba. Pero al abrir los ojos veo que tras ella sale alguien con una roca en sus manos y la golpea en la cabeza. Mi amiga cayó al río llena de sangre. Yo quedé en una sola pieza asustada y desorientada. El atacante se vino en mi dirección corriendo y yo no sabía ni qué hacer o qué coger para defenderme. Cuando llegó a mí con furia en sus ojos veo que era nuestro amigo que intentaba hacerme suya a la fuerza. Tenía una fuerza descomunal y no por ser un hombre fornido. Era una fuerza que no podría tener en ese momento en el que estábamos todos como tan decadidos. Luché hasta que no pude más. Lo único que me quedó fue rogar y rogar a todos los espíritus del cielo que me ayudaran mientras el hombre me besaba y me decía infinidad de groserías. Cuando pensé que ya era inevitable el daño, aparece mi amiga y lo golpea con una roca en la cabeza. Él cae rodando por el suelo al parecer inconsciente. Nunca he podido olvidar todo lo que me dijo. Me culpaba a mí por rechazarlo, por no querer nada con él siendo que llevábamos años de amigos, que yo lo provocaba al vestirme así, al saludarlo de beso. Así que les digo que no confíen en nadie. Nosotras las mujeres no tenemos amigos hombres. Eso es una gran mentira. Nosotras nos levantamos del suelo y a riesgo de que nos pasara algo en el camino salimos corriendo con toda la intención de alcanzar al grupo principal. En eso escuchamos los gritos del agresor. Venía furioso y decía que nos comería a ambas por p***. Que esa herida que le hicimos a él nos la devolvería en donde sabemos. Nos escondimos tras un tronco con miedo a que nos picara cualquier bicho o nos atacara un animal. Ya no podíamos más, agotadas, mareadas, con la adrenalina a mil y nos defenderíamos como pudiéramos hasta la muerte. Mi amiga, pobre, tenía la cabeza llena de sangre y me contó después que sentía cómo le palpitaba la cabeza del dolor. Unos minutos después de esto, mi amiga me tocó el hombro para que mirara algo que estaba al fondo de la maleza de la selva y que la tenía a ella estupefacta. Recordemos que ya estaba en el atardecer, ¿no? El lugar. Caminando como si atravesara la vegetación sin ningún esfuerzo, venía hacia nosotras una mujer. Su vestidura era muy curiosa y emitía un brillo magnífico. Su aspecto era de una mujer indígena, cabello largo, muy alta y con unas joyas en su cuello y traje. O creemos que fueron joyas porque la verdad vestía muy raro. Cuando llegó a nosotras, nos sonríe y nos tapa o nos cubre con una manta larga de pies a cabeza. No dijimos nada, estábamos sin aliento, cansadas, con hambre y al mismo tiempo aterradas. Cualquier persona que no fuera ese imbécil era de ayuda, y más siendo una mujer de la zona. Escuchamos los gritos del agresor, maldiciendo e insultando entre la selva. Nos seguía buscando. Creemos, aunque no estamos muy seguras de esto, que en algún momento pasó muy cerca pero que no nos vio. Lo que sí sabemos es que los gritos de furia del hombre alertaron a esta mujer y por unos minutos ella desapareció. Se fue de nuestro rango de visión y como no queríamos movernos del miedo, no supimos de ella en ese momento. Después de que ella desapareció, escuchamos un grito y al mismo tiempo mezclado como entre lamento de este hombre súper aterrado y luego un disparo de un arma. La verdad Howard no lo volvimos a ver nunca más. Nadie sabe qué pasó con él y sus familiares tampoco se acercaron a preguntarnos por él cuando volvimos a Cali. Algunas personas del barrio dicen que esa familia le ayudó a él a planear todo eso, pero no tenemos pruebas. La mujer misteriosa nunca volvió al lugar donde nos estábamos escondiendo o donde estábamos descansando. Dormimos ahí cubiertas por esa manta y cuando despertamos en la madrugada estábamos a salvo, abrazadas pero sin esta manta. Quizás alucinamos del cansancio pero la verdad Howard no lo sabemos y tampoco les recomendamos que hagan esta ruta. Nosotras fuimos muy afortunadas y gracias a la ayuda de Dios, a la madre indígena del Darién, que así la llamamos, nosotras pudimos volver de regreso a Colombia y a mi hermosa Cali. No quiero dar más detalles pues hacer esto es delicado. Mencionar muchas cosas pueden ser riesgosas Howard, pero esta fue mi experiencia inexplicable en el Darién. Hola Howard, después de que me escribiste pensé mucho si contarte esto o no, pues aún sigue afectándome en gran manera mi día a día aquí en los Estados Unidos. Y sí, esto pasó hace mucho tiempo y creo que tengo un pendiente en esa maldita selva. Pues yo me vine aquí con mi mamá, ella estaba desconfiando mucho por todo lo que se dice y sí, es peligroso y han pasado cosas malas, pues a los países no les conviene que las personas migren en masiva a otros lugares, ni a los países que reciben ni de donde salen. Obvio, no niego que a varias personas les han pasado cosas horribles. Yo siempre tuve la idea de viajar a Estados Unidos, a vivir, a cumplir un sueño, porque uno veía a tanta gente cumpliendo sus sueños, teniendo vacaciones en otros países, todo es lujo y buena vida en redes sociales que uno se mete eso en la cabeza y quiere sentir eso mismo. Pero la vida es injusta desde que nacemos. Es imposible que alguien te preste ayuda si no está buscando algún beneficio. Mi madre lo sabía todo y me lo advirtió demasiadas veces. Yo nunca la escuché, pues pensaba que ella, por ser una señora mayor, no conocía del mundo actual. Yo me creía que me las sabía todas, que la tenía clara, así que vendimos todo en Colombia. Todo es todo para hacer este viaje con mi mamá. Desde un principio noté que todo lo que te dicen va cambiando a medida que vas avanzando. A veces te cobran una cosa y al final cambian el precio, lo suben por supuestas amenazas en la selva de coyotes, ladrones, guerrilla. Bueno, solo estar ahí ya es un peligro, pero el dinero se va esfumando muy rápido. Caminamos en grupo por largo rato, horas y horas dándole, escuchando la gente llorar, arrepentidos, niños pidiendo comida y yo pensando en lo que teníamos. Muchas personas lo hacen porque no tienen nada más, no tienen ninguna otra oportunidad en esta vida. Y no los juzgo, pero en mi caso, pues no es que estuviera súper bien, pero tampoco estaba tan mal. Creo que fue la ambición y que me dejé llevar de chismes de que era fácil, que supuestamente en un día llegábamos y pura mierda. A medida que íbamos avanzando, subiendo lomas, terreno peligroso, lodo barro, nos agotábamos más y más. En una de esas creo que comenzó todo lo extraño Howard. Nos sentamos un rato a descansar, así como en un claro de monte y mi mamá se me fue de un lado, como que se desmayó por un rato y yo la agarré rápido. La desperté y le pregunté que si estaba bien. Ella me sonríe y dice que sí, que ahora sí estaba bien, que ya había descansado. Y desde ahí me comencé a preocupar por ella brutalmente. Me cuestionaba haberla traído a este infierno a pasar necesidades que no debería haber pasado después de sacarme adelante con mis estudios. Lloré porque me sentí mal con ella mientras caminaba a paso lento, pues ella comenzó a caminar más despacio de lo normal. Yo sentía que algo no estaba bien. Me acercaba a ella constantemente a preguntarle si estaba bien, a darle agua y a cantarle un poco para que sonriera. Yo soy cantante de música popular, entonces a ella le gustaban ciertas canciones. Así fue todo el camino. Pasaron los días y yo era uno de los que más atrás iba. Atrás de mí venía una familia de África, pero como no nos entendíamos, ni modo. El cansancio, la falta de alimento me estaba ganando y yo no podía más. Por alguna extraña razón, mi mamá comenzó a darme ánimo. Me ayudaba a levantarme y me decía que, aunque no tuviera alimento, tenía agua para espantar el hambre. Era como si ella tuviera más energía que yo. Ahí mi mamá me dice que le cante una canción. Ella me la nombra y me dice que esa canción la hacía feliz y me daría a mí fuerzas para seguir. Que mi sueño de ser cantante fuera mi alimento, fue lo que me dijo. No sé si conoces la canción, pero esta se llama Cuando quería ser grande, de Vicente Fernández. Sí, es muy nostálgica y hoy escribiendo esto lloro a cántaros lejos de mi patria. La familia de africanos nos pasa y me dicen algo que no les puedo comprender y que ni me interesaba en ese momento. Ahí decido seguir, inundado de agotamiento, pero igual continúo. Por fin llegamos, yo casi muerto. Mi madre me da un beso, me abraza y me dice, lo lograste por los dos. Yo tenía casi los ojos entrecerrados, pues no solo era el agotamiento, sino malestar en mi cuerpo por un problema de salud que me estaba quejando. Por último, escuché un te amo y nada más, pero fue como un susurro. Recuerdo que me giré para pedirle disculpas a mi mamá y abrazarla por haberla hecho pasar por todo esto y me di cuenta que mi mamá no estaba. Me enloquecí, la busqué por todo lado, me revolqué en el barro. Era tanto el dolor que sentía que no sabía qué hacer ni cómo soportarlo. Unas personas se acercaban y trataban de consolarme, de ayudar, pero no podía. Te juro, Howard, que traté de devolverme. Me perdí, casi muero en esa selva de regreso. Ese fue mi primer intento de buscarla en la selva, pero mi dolor era muy grande. No saben cuántas veces lloré y me revolqué en la tierra dándole puñetazos y creo que del dolor me desmayé. Y al despertarme estaba junto a un grupo de personas, las cuales de inmediato me preguntaron que cómo estaba y yo no respondí, solo quería saber de mi mamá. En este grupo todavía seguían algunas personas que me habían visto con mi mamá en el camino. Y fueron ellos los que me dieron una noticia muy fuerte, Howard. Según ellos, a mitad del camino, en una de las paradas que hicimos, ellos vieron que mi mamá se quedó del grupo y que yo seguí caminando. Se les hizo raro, pero como íbamos juntos, pues pensaron que yo me había devuelto por ella. Esto es sencillo, cada quien se preocupa de cada quien. Pero yo les dije a ellos que ella nunca se separó de mí, que estaba siempre a mi lado, que yo le canté a ella varias canciones y varias veces, pero nadie supo decirme qué pasaba. Hasta que los africanos dicen algo que otros me traducen. Algo así como que yo estaba hablando mientras caminaba y que les había gustado la canción que había cantado junto al árbol, pero que nunca estuve acompañada. Sí, caminé, llegué sin mi mamá a mi destino y eso no me lo perdono. Como te dije, traté de volver, me perdí mil veces. Creo que esas noches soñé varias veces con ella hasta que un grupo de personas me ayudó a reponerme un poco y el resto es historia. Espero no me juzgues tan duro, ya es suficiente con este remordimiento con el que cargo viviendo tan lejos y queriendo recuperar el cuerpo de mi mamá. Aunque sé que es imposible, pero por algo ella o su alma me ayudó a seguir el camino para que estuviera aquí. Si es verdad que una madre no te abandona en ningún momento. Un abrazo, Hawar. Bueno, Hawar, mi historia es corta y creo que puede tratarse de duendes o eso me dijeron, pero también creo que pueden ser espíritus. Pues mire, le cuento lo que sucedió. Como muchos, decidí irme a buscar un mejor futuro para mi familia. Me fui solo porque algo que siempre he dicho es que esa selva no es para mujeres en embarazo ni para niños. Es muy riesgosa porque les puede pasar de todo en ese lugar. Con esta historia sabrás que no solo los peligros son físicos sino también de índole espiritual y malvados. Resulta que íbamos caminando con otras tres personas ya después de días y a eso de la tarde tipo 4 casi 5 de la tarde. El niño que llevaba en brazos la señora de al lado comenzó a llorar y señalaba a los árboles. ¿Me entiendes? A la copa de los árboles. Por unos momentos no le prestamos atención pues es normal que los niños lloren así todo el camino. Eso es desesperante y toca cargarse de mucha paciencia Howard. Bueno, así hacía el niño una y otra vez. Luego se enroscó en la mamá como escondiéndose. Ahí dije en voz alta, no joda, ¿qué es lo que ve este pelado? Me detuve y de inmediato todos se detuvieron conmigo. Miramos arriba todos juntos y fue la grosería de la mamá del niño la que me hizo fijarme bien en lo que estaba allí en los árboles. Ella dijo, fue puta una bruja y de una la pesqué. Pero no era una bruja Howard, era un animalote como de unos 5 metros extendido entre los árboles, con el cuerpo negro y largo casi como plano. Su cara así era como la de un humano, roja roja y nos sonreía desde arriba. Sus ojos blancos no paraban de mirarnos. Las otras personas decían un sinfín de palabras que ni idea porque eran extranjeros, pero todos como que decíamos lo mismo, fue puta el diablo o algo así. Le dije a la ceño que se pusiera a orar y que no paráramos el paso. Así nos iba cayendo la noche y la veíamos cruda. Cuando a lo lejos vimos a unos niños pequeños que nos llamaban con las manos y nos gritaban mientras sonreían, rápido, rápido, vengan. Eso entendía yo, no sé el resto. Pero sí pensaba y esos pelados que hacen por ahí, serán del grupo anterior. Comenzamos a seguir a los niños que parecían estar jugando entre ellos y yo solo pensaba, ¿estos pelados maricas no ven la situación en la que estamos? ¿El bebé llorando y un animal o demonio en los árboles que nos amenazaba? No joda. Al llegar a ellos vimos como un monumento que decía hito palo de letras o algo así. El bebé dejó de llorar de inmediato y de una alzamos la mirada hacia la copa de los árboles y no vimos más a ese animal o a ese demonio. Desconozco si existe un animal así Howard, pero en mi opinión eso no era un animal. Era una bruja demonio para unir lo que dijo la ceño con lo que yo pensaba. Los niños se sentaron al frente de nosotros y duraron un rato así. Luego se fueron riendo y jugando. Nos preocupamos por ellos, pero parecían estar ellos más seguros que nosotros. Nunca supimos quiénes fueron, si eran de alguna comunidad o eran fantasmas o duendes, no sabemos. El caso es que nos ayudaron. Hace algunos años tuve la oportunidad de participar en una expedición de investigación en el tapón del Dariem, una densa selva que conecta a Panamá y Colombia. La misión era estudiar la biodiversidad de la región y hacer trabajo investigativo de la universidad. Pero lo que experimente allí va más allá de cualquier explicación científica. Nuestro equipo estaba formado por biólogos, antropólogos y botánicos, todos entusiasmados por la perspectiva de explorar una de las áreas más remotas y misteriosas del planeta. Durante el día, nuestro trabajo se centraba en la recolección de muestras y la documentación de especies desconocidas. Pero al llegar la noche, la selva se transformaba en un lugar completamente distinto. En varias ocasiones escuchamos extraños sonidos que no podíamos atribuir a ninguna criatura conocida. Y obvio, nos asustábamos un poco. Susurros que no comprendíamos muy bien, que se podían filtrar entre las sombras de la selva, de pronto por nuestra hoguera, o era como si la misma naturaleza estuviera hablando en un idioma que nuestros oídos no podían descifrar. Al principio lo atribuimos a la tensión y a la fatiga, pero conforme avanzaban los días, esos murmullos se volvían más inquietantes, parecían voces humanas. Por supuesto, no caímos solo en el tabú. Pensamos que podían ser personas de las comunidades indígenas cercanas. Lo raro era que le entendíamos las palabras que decían. Una noche, mientras descansábamos en nuestro campamento, sentí la presencia de algo indescriptible. Era como si una energía desconocida flotara en el aire, una sensación de ser observados por algo que no podíamos ver. Uno de nuestros compañeros, un experimentado guía, tengo que decirlo, nos advirtió en voz baja sobre la importancia de respetar las fuerzas ocultas de la selva. ¿Pero nosotros qué íbamos a creer en esos cuentos, por favor? Bueno, no le dijimos nada la verdad, pero sí pensábamos muchas cosas. Esto que cuento pasó hace muchos años antes de que se volviera la ruta tan peligrosa como la conocen ustedes hoy en día. La siguiente noche decidimos realizar una sesión de observación nocturna equipados con linternas. Mientras caminábamos en silencio, una luz tenue comenzó a brillar en el medio de la selva. Era una luz fría y azulada que parpadeaba como un faro en la oscuridad. Intrigados, nos dirigimos hacia ella, pero cada paso que daba parecía llevarnos más adentro en la maleza espesa. Yo me fui dando cuenta de esto y fui tomando nota, por supuesto sin ir viendo, pero iba rayando mi agenda. La luz nos guió entre comillas o nos extravió por una pequeña apertura en la selva, donde encontramos una antigua estatua cubierta de musgo. La figura representaba a una entidad desconocida, con ojos luminosos y una extraña sonrisa. La atmósfera se convirtió aún más cargada como si la selva misma estuviera reaccionando a nuestra presencia. Decidimos no perturbar más el lugar y retrocedimos cautelosamente. A medida que regresábamos al campamento o a nuestro lugar de descanso, el cual consideramos que era seguro, los murmullos se intensificaron, como si la selva estuviera comunicándose con nosotros de alguna manera. Aquella noche, muchos de nosotros experimentamos sueños extraños y vívidos, visiones de seres que no tenían lugar en esta realidad conocida. O bueno, los que pudieron dormir. Yo realicé un mapa en mi agenda de camp, recordando cuántos pasos y en qué dirección habíamos encontrado a esa escultura para buscarla de día, pero al día siguiente fue imposible volver a encontrarla. Eso nos dio más miedo a todo el grupo, así que decidimos abandonar la expedición antes de lo planeado. Aunque no podíamos explicar lo que habíamos presenciado, quedó claro que el tapón del Darien nos esconde muchos secretos y que incluso para nosotros, científicos e investigadores, desafiaron nuestra comprensión. Hoy, después de muchos años, y recordando para escribirte esto, me pregunto sobre la naturaleza de esa luz misteriosa y si alguien se ha topado con esta escultura que debe estar en esa selva. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video, no olviden comentar qué historia les gustó, compartir este material con una persona que usted crea deba escuchar estas historias o si desea enviar una historia inexplicable que le ocurrió a usted para que aparezca en este canal. Lo puede hacer a través del siguiente correo electrónico que aparece aquí en pantalla o a través de mi página oficial de conexionenigma.com slash cuentatuhistoria. Recuerde seguirme en todas las redes sociales las cuales van a aparecer en esta parte de la pantalla para que no se pierda de noticias, novedades y más contenido inexplicable desde el periodismo paranormal aquí en Conexión Enigma. Recuerde que en este canal contamos historias inexplicables, sobrenaturales, pero también ayudamos a las personas a hacer denuncias desde el lado del periodismo. Así que si usted tiene una denuncia que hacer o un caso que contar, también me puede escribir al correo electrónico que aparece aquí en pantalla. Juntos de esta manera podemos hacer una crónica de su caso o denuncia para que puedan obtener ayuda o visibilizar una problemática social y que a nadie más le ocurra algo similar. Por último y no menos importante, toda esta información que les acabo de dar la van a encontrar en la descripción de este video. Enlaces directos, correos, redes sociales, todo muy bien ordenado. Esto es importante porque cada semana les estaré informando sobre sorteos, promociones, descuentos en mi libro que constantemente están sacando en diferentes librerías de todo el país. Y no siendo más, nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales de Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!